Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy bien, volvemos. Este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. Barba, estábamos comentando, creo que Gabo se volvió a desconectar. Creo que está teniendo serios problemas ahí con su conexión. No sé si de internet o de teléfono, pero bueno, aquí estamos nosotros. Quisiera comentar una buena exclusiva, que yo venga la alegría, que de hecho es una cuestión que Gabo realizó en la entrevista, con Ignacio López Tarso, donde apareció una imagen muy impresionante, utilizando un tanque de oxígeno, aunque aclararon que no es por ninguna enfermedad, sino simplemente por previsión, porque ya está un poco fatigado de estar tanto tiempo en su casa, aburrido. Y bueno, a sus noventa y tantos años de edad, esto indudablemente es una ayuda para él. Barba, no sé si tienes alguna opinión de esto. Sí, pues es que ya tiene noventa y cuantos años. Entonces yo creo que cualquier ayuda... Noventa y tres años. Entonces, aunque sea una persona sana, una persona fuerte, con mucha fortaleza, la edad que tiene, pues cualquier ayuda siempre es buena, ¿no? Y yo creo que hace bien. O sea, que no hay problema. Yo creo que hace muy bien en cuidarse, ¿no? Hace bien. Así es. En estos días de muertos, el 1 y 2 de noviembre, va a estar presentando, vía streaming, su puesta teatral de Macario, al lado de su hijo Juan Ignacio Aranda. Y bueno, afortunadamente y venturosamente para él, ha sido muy exitosa la venta de boletos, ¿no? Y Boletópolis, que es el sitio donde han comercializado estas funciones, pues tuvo que replantear sus estructuras porque no les alcanzaba para dar servicio. Me gustó mucho la declaración de don Ignacio, donde él dijo que estar sentado y ya esté resguardado, o sea, sin salir de su casa, le provoca asfixia, que él siente que necesita apoyo, y por eso es que tiene un tanque de oxígeno ahí al lado. Y bueno, ayer decía en Venga la Alegría o Antier, me parece que había amanecido un poco falto de aire, y por eso tuvo que utilizar su tanque de oxígeno, pero afortunadamente está muy bien de salud, afortunadamente no es algo ni que tenga que ver con COVID ni con influenza, y eso pues es algo que hay que celebrar, Barba. Claro, siempre, siempre, siempre. Gabo, ¿ya estás ahí? Sí, Gabo. Sí, ya estoy ahí. Es que, perdón, pero el cómplex es una... Oye, es una locura. ¿Por qué no te marcan por teléfono, Gabo? Sí, pero sí, de hecho estoy en la línea, estaban los dos tratando. Los escucho ahí, pero no me escuchan ustedes. Lo que les quería decir es que esta noticia la dijimos ayer, y la presentamos el domingo en Fórmula Dominical, entonces hay que darle también el crédito al programa del domingo. Claro, Gabo, es lo que estoy comentando, que sí se me pasó, y tienes razón, Telefórmula fue quien tuvo la exclusiva el domingo, y ayer Venga la Alegría lo replicó, pero en general todos los medios han estado retomando esto, porque sí es muy impresionante ver a un señorón como es López Tarso con un tanque de oxígeno, pero afortunadamente está muy bien de salud y luego de muy buen ánimo, Gabo. Sí, lo que hace el oxígeno, como él lo dijo, es reforzar su sistema respiratorio y el que él se pueda sentir muy cómodo, pero yo creo que la mayor manera de apoyar a un gran actor como él es consumiendo estos streaming que está haciendo, esas lecturas que habíamos platicado. Oigan, ¿y qué les parece si regresamos al audio de Alejandra Ávalos? Porque en superación de temas entre conexiones y no conexiones no lo hemos reproducido, y le voy a pedir al INGE que por favor me haga el favor de reproducir el audio de Alejandra Ávalos, el que te mandé mi querido INGE, fue el último, y me lo puedes expropiar como del minuto, ¿qué será? ¿como 12 o 15 más o menos? Pues por favor, para escuchar lo que Alejandra Ávalos, y una disculpa, porque de verdad es que me estresa cuando no puedo conectarme bien, porque también creo que el público de Fórmula Espectacular merece ese respeto en ese sentido, ¿no?, que nos escuchan, y que a través de las tecnologías que a veces están ajenas a nosotros, nos están escribiendo que se escuchan dobles, que se escuchan triples, que porque me ausento, pero bueno, es parte de lo que nos sucede con esta nueva normalidad de hacer radio desde acá. Y ese tema dice, cuando ya estemos listos, para justamente que podamos reproducir el audio de Alejandra Ávalos, que Alejandra Ávalos ayer estaba grabando un video, le estaba platicando, justamente en el tema de la muerte, este tema que cantaron en Coco, en esta película, entonces ella le está retomando con este chico con el que está cantando, y ella es muy amable, pues, muy gentil, dijo, ¿sabes qué?, sí quiero hablar, y le respondió a Aniel Noreña y al abogado que acababa, ahora sí que minutos, acababa de hablar mal de ella. Tú me dices, querido, y que cuando ya estemos en el ok, para que podamos reproducir... Listo, vamos a escuchar. Y yo ya les informaré, el día 28, que es prácticamente mañana, que dijo Aniel que ese día me notificaban, yo voy a estar hora por hora, transmitiendo en vivo, a través de mis redes sociales, diciéndoles, son las 9 y no ha llegado, son las 10 y no ha llegado, son las 11 y no ha llegado, así voy a estar todo el día de mañana, para que ustedes estén pendientes si llega. De hecho, bueno, el abogado se sostiene en que podrían llegar a solicitar esta disculpa pública en el Zócalo, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, no, 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 jamás lo haré, es una ridiculez absurda, entonces, ese es mi pensar. Aunque también comentaba que, bueno, que si tú quisieras reunirte en privado con la señora Aniel y pedirle esta disculpa pública sin que hubiera medios, que también ellos están dispuestos a aceptarlo. Mira, la única forma que yo pida una disculpa pública en él es que ella me la pida primero a mí. ¿Ella qué te hizo? Ella y sus hijos, por todo lo que han declarado en los medios. Y el abogado. El abogado se ha pasado. De hecho, se buscó de ti por lo que dijiste en algún momento que te ibas a hacer la nueva diva. Dijo que ese tipo de pensamientos le llevan a pensar a él de que tú no eres una persona cuerda. Y si le hacemos a él un examen psicológico, primero, ¿qué tal? Lo haremos, ¿no? Ale, ¿qué hay de este proyecto que te dejaron fuera? Risas y canciones. Y canciones que te quedaste fuera por hablar mal de... Nada, nada, nada. No. ¿Cómo que qué? A ver, vuélveme a preguntar eso. Que te quedaste fuera de risas. ¿Por qué? Por hablar mal de... De la familia. De la familia. Muchachos, ustedes saben que no he hablado mal. Expresado mi gusto. Mi gusto. Mi gusto es... ¿Y quién me lo quitará? Mi gusto por las preferencias. Tengo también preferencias como fan, como admiradora de otros artistas. Eso es lo único que he expresado. Eso es lo que a mí me han preguntado. ¿Quién te gusta? ¿Cómo canta mejor? ¿Quién te gusta? ¿Quién canta mejor? Bueno, yo contesto. Eso es lo que he expresado. Ale, de hecho, justamente ese tema le preguntamos al abogado en relación a que tú declaraste en la metropolita en algún momento pues que no eras tan fan de la voz de José Juel. Y que si esa crítica que tú tomaste igual está involucrada en la carpeta el abogado dijo que no, pero que José Juel es muy talentoso y que el otro chico, el colombiano, es un imitador. No lo creo así. Hay unos... Bueno, yo no lo había dicho porque no me correspondía. Pero yo sé que en su momento y ya ustedes verán y lo escucharán se van a dar a conocer unos audios que tiene Patricia Romani. yo no soy la autorizada para compartírselos, pero ella tiene fragmentos, por supuesto, ya editados y tiene 18 horas de declaraciones de José José directamente a ella. Ya lo dijo la señora Alejandra Ábalos, ¿qué tal? Vienen unos audios donde justamente pues van a contar esta parte donde me dejan bien para él ni a José Juel ni a Marisol ni mucho menos a la señora André Noremi. Ya escucharemos los audios que van a presentarnos, pero ¿qué opinan, compañeros? Pues yo opino que no hay materia para demandar, opino que son arrebatos que no deberían de pasar más allá de algún reclamo y punto. O sea, sí se puede demandar, pero cuando ha habido un efectivo acoso, un efectivo agresión a través de años que suma hasta una década, entonces cuando hay pruebas, cuando hay elementos, pues se le puede ir a decir al juez oye, esto es una más de toda una cadena de agresiones que han ocurrido a través de años, entonces sí hay elementos para demandar, pero ahorita en un arrebato de que me gusta más cómo canta uno y otro, yo siento que es perder tiempo, es quitarle espacio a la gente que realmente necesita dirimir asuntos en los juzgados y bueno, esto es algo pintoresco y yo repito, parece una comedia de enredos de un teatro de Bodeville, Gabo y Bárbara. Sí, a mí sí ya me parece que lo que dije al principio, yo creo que las dos están iguales, las dos han dicho cosas una de la otra, este, no, no, yo creo que esto quieren pantalla, quieren cámara, yo coincido mucho con lo que estaba diciendo Flor acerca de que pudo haber sido una nota armada, creada, explotada por, por, ¿cómo se llama? por Magda Rodríguez, creo que por ahí puede venir mucho, no sé ustedes qué opinan, en el corte, volvemos y lo comentamos, sale, estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros y permítame por favor hacer un paréntesis porque en este momento vamos a hablar con el senador por Zacatecas, José Marro Céspedes, del partido Morena y este es un programa de mujeres, para mujeres y para familias, así que, senador, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, me da mucho gusto saludarte, aquí estamos y por esta invitación que nos haces para estar en este importante programa que trata el tema de la mujer que es fundamental para la república y para el país. Dígame por favor, senador, justamente en ese tenor, desde el Poder Legislativo, ¿qué acciones se están tomando para que haya una sociedad equitativa para hombres y mujeres? Cuéntele a las señoras que nos escuchan, por favor. Bueno, pues usted sabe que hicimos una ley, la ley de paridad, en donde ahora en todas las instancias de los gobiernos municipales, estatales, federales, tiene que haber paridad, tiene que haber hombres y mujeres, también en la cuestión política, sobre todo en todo lo que corresponde a diputaciones, presidencias municipales, el tema de la equidad es fundamental, también se operó, también se ha actuado en el tema de la violencia contra las mujeres, que es causal para inhabilitar a actores políticos, a gente que quiera ser político, política electoral, que quiera ser candidato, si han ejercido actos de violencia de género, de violencia laboral contra mujeres, son acciones que generan el impedimento como dentro de las sanciones para que estas personas puedan ocupar esos cargos por los hechos de violencia que han ejercido contra las mujeres. Entonces, se ha legislado precisamente para el tema de la paridad, para generar condiciones para que la violencia se acabe contra las mujeres, sobre todo en el tema político y político electoral, que es muy importante, y también el tema de la paridad de la administración pública federal, de la administración pública de los diferentes órganos de gobierno y de los órganos autónomos con los que cuenta el país y cuenta la república, que es fundamental. Estamos convencidos que las mujeres son el alma, son el corazón de México, que las mujeres son las que nos dan vitalidad, lo que le dan fuerza a un gran proyecto de nación como es este que tenemos con nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Como dicen las mujeres, con el puño de la mujer se atenta contra el poder, con la fuerza de la mujer, si no participan las mujeres no hay cambio, no hay transformación. Las mujeres pueden jugar y juegan un papel fundamental en la administración, en la creatividad, en la buena administración de las cosas, en el manejo honesto de la cuestión económica, las mujeres es una parte de nosotros que sin ellas no vamos a poder avanzar. Por eso es fundamental. También hicimos en el caso del Senado de la República, incorporamos a las trabajadoras domésticas para reconocerles sus derechos y que el Seguro Social también les concede sus derechos para las prestaciones sociales, como es el tema de la salud. Para ellas es muy importante. Entonces hemos ido logrando, en este sentido cumplimos una recomendación de la OIT para reconocer el derecho de las trabajadoras domésticas, reconocerles sus derechos laborales, que también fue un papel muy importante. En la reforma laboral estuvieron y están las mujeres, en la reforma educativa que hicimos también están las mujeres que es muy importante. En la reforma educativa no puede haber educación si no hay una educación paritaria, si no se considera el tema de la equidad de género, si no se toma en cuenta el tema del respeto hacia la mujer que es fundamental. Hay que construir una nueva cultura y la cultura se construye desde la educación y desde los niños más pequeños. Hoy también reconocimos la educación inicial como parte de la educación que tiene la obligación el Estado mexicano de otorgarla, como también la educación superior. Hicimos una gran reforma educativa donde las mujeres están presentes. Hicimos una gran reforma de salud, suspendimos el seguro, se canceló el seguro popular y se creó el Insabi. El 70% del presupuesto del seguro popular iba para gastos subrogados, ahora el 100% va para el tema de la salud y es indudable que en la salud las mujeres también están presentes. Un gran problema que hemos tenido en el tema de la salud es el conflicto que hubo entre el gobierno federal con la empresa PISA que se negaba a vender directamente los medicamentos, solo los quería vender a través de un intermediario y que ese intermediario quería venderlos 10 veces más su valor y era en ese momento el único laboratorio que producía el metatexate que es el medicamento contra el cáncer para el cáncer de mama, para el cáncer, uno de los cánceres más agresivos contra las mujeres. Hoy ya hay otros laboratorios, por eso nuestro presidente de la república tuvo que plantear que si era necesario íbamos a adquirir los medicamentos a través de la ONU o a través del mercado internacional. O sea, estamos preocupados y ahora la salud es un derecho, la salud es un derecho para sacarla del circuito de que sea una mercancía. Y hoy es obligación del Estado mexicano la consulta, los medicamentos, los estudios de laboratorio y de gabinete y los diferentes tratamientos a los que se tengan que sujetar un paciente para que recupere su salud. Hoy la salud es fundamental y la salud de la mujer es parte de esta gran reforma de salud que hicimos en el Senado de la República. Estamos conversando con el senador por Zacatecas, José Marro Céspedes, y me gustaría, senador, preguntarle sobre el tema de la cultura, porque de pronto muchos lo dejan de lado considerando que no es un tema importante. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues el tema, la cultura es una parte fundamental, la cultura somos nosotros, la cultura es lo que hacemos, es lo que hemos aprendido, es parte de lo que es México, y es parte de lo que recreamos todos los días, la cultura es fundamental, yo creo que y en algunas cosas tenemos que construir una nueva cultura, esta cultura de respeto, esta cultura de darle un trato digno a los demás, sobre todo a las mujeres, esta cultura de la no violencia hacia las mujeres, es algo que hay que fortalecer e impulsar, que es fundamental, por eso nosotros planteamos este tema de que si hay violencia contra las mujeres, si hay violencia de una persona contra una mujer en el tema laboral, en el tema físico, en el tema de género, en el tema sexual, esa violencia, esa persona puede ser sancionada si quiere participar políticamente para inhabilitarle esas aspiraciones por la violencia que ha ejercido contra las mujeres, hoy las mujeres tendremos que reconocer y que aprender a darle su lugar, a respetarlas, a tratarlas con dignidad, con decoro, y apoyar a través de acciones afirmativas para que la mujer ocupe el lugar que México le debe de dar para que salgamos adelante y para que construyamos un nuevo país. Yo quiero decirte que ahora con Andrés Manuel somos prácticamente uno de los primeros gobiernos en donde se ha hecho un gobierno paritario, prácticamente mitad hombres y mitad mujeres en todos los sentidos. En las cámaras, estas cámaras, este Congreso de la Unión es el Congreso que tiene un mayor porcentaje de equidad. En la Administración Pública Federal es la ocasión en que tenemos una Administración Pública Federal con mejores y mayores niveles de equidad. Necesitamos seguir caminando sobre este camino, sobre este sendero para lograr que la transformación que queremos sea una transformación real y de fondo y para que sea real y de fondo las mujeres, los jóvenes, todos aquellos sectores que habían sido discriminados y hechos a un lado, hoy tienen que formar parte de esta nueva república que queremos construir con la Cuarta Transformación y con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Senador José Marro Céspedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fórmula Espectacular. Gracias por el mensaje y estaremos muy pendientes de toda su labor. Igualmente, un gran saludo y un gran afecto y nuestro reconocimiento y agradecimiento. Espectacular, estoy leyendo todos los comentarios de la gente con respecto a los temas que hemos tratado. Voy a pasar lista para ver si todos seguimos aquí. Gabo, ¿sigues aquí? Obvio, estoy aquí, jefa. Barbarita, aquí sigo, Rafael. Aquí estoy listo. Muy bien, fíjense que nos están escribiendo, están completamente equivocados, dice, como Anel está en Televisa y en Hoy, Flor y su equipo le están dando con todo. Yo no le estoy dando contado a Anel, simplemente estamos hablando de una situación que se ha convertido en una nota nacional, todo lo contrario. Aquí la postura de Gabriel es mucho más radical que la mía, pero no tiene nada que ver con que estén hoy o que venga la alegría, tiene que ver con una situación de familia. Entonces, no hay que confundir las cosas, ¿verdad, compañero? No, no, no. Para nada. Digo, además a Anel le tenemos un gran aprecio y simplemente es una opinión sobre una situación que lamentablemente está ocurriendo entre ellos. A mí en lo personal me parece muy absurdo y creo que no hay materia legal para ir adelante, pero bueno, cada quien sus neurosis, ¿no? Que por cierto, yo creo que la señora Anel dice que ama a Cristo y es cristiano y mi pregunta es ¿acierto haría Cristo? Si como ella, y eso lo dejo en interrogantes y que no lo responda en el día. No, yo creo que no hay que meter esos temas, Gabo, esto es una situación totalmente ajena a la religión. Se llama congruencia de vida, jefa. Por eso, pero es un tema totalmente ajeno, o sea, aquí no es una cuestión ni de Dios, ni de religión, ni de Cristo. Yo creo que no hay que confundir las cosas, pero bueno, mencionaron en Todo para la Mujer en nuestro programa hermano aquí en Grupo Fórmula nos dice Felipe Jiménez que Reinaldo López busca al chef Benito para el programa El Pastelero, que si sabemos algo, ¿han escuchado algo, Bárbara? No, nada, 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 nada. Y no, que no se escuchó. ¿Eh? Lo, de último momento, te confirmo que falleció el hermano de Yolanda Andrani. En el siguiente bloque a ver si profundizamos más esto, pero su hermano Rolando perdió la vida la mañana de este miércoles en Culacán, Sinaloa. Regresamos en un momento con esta información. Gracias, Gabo. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, equipo, y bueno, nos siguen llegando muchos comentarios sobre el programa de hoy. perdónenos, o sea, perdón, pero es parte de la tecnología. Yo de mi parte ya les prometo al público que me voy a ir a Radio Fórmula todos los días que pueda y que más bien que podamos estar ahí, ahí voy a estar, porque también aquí como ustedes se han estresado, también yo me he estresado en este programa. Pero bueno, hablando de estrés y de cosas un poco tensas, pues lamentablemente la noticia que les decíamos antes de irnos a corte justamente del fallecimiento del hermano de Yolanda Andrani, Ravel Rolando de 38 años de edad que bueno, murió en Culiacán, Sinaloa. Reportan que murió con un disparo en el pecho y que fue justamente encontrado con un arma en la mano, no muy grande, es un arma pequeña, pero aún así creo que al final del día es una criatriz de un chavo de 38 años joven. Yo sí lo conocí en algún momento porque él apoyaba mucho a Yolanda con los eventos saltricos que ella hacía y las pláticas que hacía en Culiacán para los jóvenes que estaban pasando por problemas de adicciones, pero pues es una vida más que se apaga de esta manera tan sangrienta y más en uno de los estados con focos rojos justamente como es el estado de Sinaloa. Gracias a Bárbara, los escucho. Sí, qué pena con Yolanda, un abrazo solidario para ella, nuestro afecto y sí, lamentablemente nos hemos acostumbrado a este tipo de noticias en el país y no parece verse cuando habrá una solución porque me parece que todos estos índices son los que van creciendo al contrario de otras cuestiones como las económicas, Gabo. Sí, exacto. ¿Barbie? No, pues, ¿qué decir ante una cosa así? Pues, te deja, pues a mí me deja muda porque, híjole, qué feo, ¿no? Como haya sido si fue asesinato, si fue suicidio, si fue lo que haya sido, pues es una pena muy grande para Yolanda y para su hermana, ¿no? Yo no sé. ¿Eh? Claro, 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 coincido contigo. Entonces, sí, qué pena, qué pena, verdaderamente. Oye, Gabo, y el tema de Yolanda con Verónica Castro finalmente terminó sepultado. Creo que ya no hubo interés de seguir manejando ese tema, ¿verdad? Pues es que nunca va a ser un interés porque la señora Yolanda, perdón, la señora Verónica, pues no, no, no habla del tema. Ya, nada más la verdad de Yolanda que ya asegura que se casaron y todo, ¿no? Pero claro que luego en este espacio cuando la Vir viene atacan ustedes de que por qué y que no, que no, pues ya, mejorían hablar. Pero díganme qué diferencia, qué diferencia el manejo que hace Verónica que el que hace Anel. O sea, Yolanda habló y dijo y bla, 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 y Verónica ni le contestó y se fue diluyendo el tema. Y sabe, si es cierto, no sé, y en cambio Anel, bueno, brinca como, como, este, Chicharán Comal por un tema, lo hubiera dejado que dijera hablar, que siguiera hablando, que dijera, si iba a diluir el tema. Finalmente ella era la viuda y tenía más simpatía de parte del público, ¿no? Yo creo. Gabo, y tú que eres muy buen amigo de Cecilia Galeano, ella estuvo metida en un enredo, en una mentira que les difundieron, ¿no? De que Leonardo de Lozane la había ido a visitar al teatro donde está dando una función con Jesús Ochoa. Ahí sí le fallo, jefe, no sé de qué me habla. Sí, creo que en redes sociales se esparció el rumor de que Leonardo de Lozane habría ido a visitarla al teatro. Sin embargo, ella, pues, salió a desmentirlo, ¿no? Y le pareció que era terrible que a través de redes sociales se difundieran este tipo de rumores. Ella mencionó a Sandra Echeverría que me parece una actriz y una persona estupenda y, bueno, lo desmintió por completo. Pensé que tú sabías algo de eso. Porque Laura Zapata de hecho lo retuiteó. Yo pienso que no se dio cuenta que era algún infundio que le estaban haciendo a Cecilia Galeano y, bueno, lo publicó en redes sociales y Cecilia creo que le llamó la atención, le dijo que no le parecía correcto eso. En una entrevista que dio en la tele se moría de la risa porque dijo sí, 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 que vienen por lo... En un chacaleo le preguntaron. Ah, sí, que me dieron este... ¿Cómo se llama? Que me dieron con Leonardo de los Ánez. Ja, 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 ja. Es mi amigo pulanito. Aquí está la foto. Díganme si me es igualito porque aparte es alto y flaco como Leonardo. Dice, pero eso es todo. Me fue al teatro o a cenar o lo que sea y empezaron a inventarse y empezaron a restriciarlo. Sí, pero pues no, no, no. Ok, yo tengo aquí la nota de Chespirito pero no sé si quieran que comentemos alguna otra cosa antes de que regrese Flor. No sé si tengan algo, Gabo. Perdón, perdón. Sí, te estoy explicando que tengo la nota de Chespirito pero quisiera platicarla cuando esté Flor presente. No sé si tú tengas alguna nota o quieren que comentemos esta. No, yo digo que presente ya sus notas, porque ahorita ya van a venir los zonas del programa que me diré. Ok, pues en la revista Variety apareció una entrevista con Roberto Gómez Fernández quien habló de los nuevos acuerdos que está teniendo con empresas extranjeras. Hay uno que es el grupo Ferry Media donde está Bruce Boren que anteriormente dirigió Televisa Networks. Con ellos acordó que van a realizar programas de televisión, dibujos animados, películas y pues estos cómics que publican. Y en alguna declaración que aparece escrita en Variety él comenta que su papá Roberto Gómez Bolaños tenía dos objeciones para hacer su serie biográfica. Una, porque no le gustaban los homenajes. Era un personaje que detestaba ese tipo de cosas. Y número dos, pensaba que en México no existía el nivel de calidad que satisfaciera sus necesidades de calidad para realizarla. Entonces, es una declaración que puede sonar un poquito fuera de lugar, especialmente porque toda la vida estuvo relacionado con Televisa. Yo siento que no la hizo con ningún tono agresivo, pero bueno, puede parecer un poco falto de diplomacia esto, ¿no? Entonces, es por esta razón que el grupo de Chespirito, el grupo de medios de Chespirito, tiene ya un acuerdo firmado con Free Media y van a empezar a producir la serie biográfica y lo que yo decía es que no necesariamente tendrá que transmitirse a través de Televisa. Televisa indudablemente tendrá la prioridad en México para hacerlo y en Estados Unidos, pero tendrá que pues comprar los derechos y pagar lo que tenga que pagar para tener lo que será la serie biográfica de Chespirito, aunque es probable que se pueda transmitir no sé si a través de Netflix o de Amazon o de TV Azteca o de Imagen o de cualquier otro canal de televisión. No sé ustedes qué opinión tengan. Pues mira, yo creo que es una garantía donde lo pongan, La verdad es que es un personaje muy querido a nosotros en México en Latinoamérica es Amados tú vas a Argentina y te dicen eres del país del Chavo del Ocho vas a Brasil eres del Chavo del Ocho la gran referencia en otros países de los mexicanos es del Chavo del Ocho entonces es un proyecto blanco a mí me encanta la verdad no me aburro de verlo y sí me gustaría verlo expuesto en otro canal o en otras plataformas donde uno pueda consumirlo justamente para que pues más que nada tengamos esa nostalgia que nos recuerda a nuestra niñez muchos de estos proyectos del Chavo del Ocho sí el gran valor del humorismo de Chespirito es algo que Roberto resalta aquí en la entrevista en Variety él resalta que el humorismo de su papá era de carácter familiar y de anécdotas muy simples que son muy fáciles de entender o de captar en otras culturas por eso es que puede llegar a diferentes países porque es algo que puedes ver que pueden ver en compañía de la familia y no tener que estar tapándole los ojos a los niños cuando aparecen besos o arrumacos o cosas fuera de tono y Chespirito es un concepto muy agradable y muy familiar no sé qué opines Barba sí pues yo creo que es una como es esto es una comedia familiar es una comedia blanca el Chapulín es de lo más chistoso que hay los loquitos este el doctor Chapatín es que mi hijo tenía un pediatra que era igualito a un doctor Chapatín sí me acordaba de él pero está el Chapulín colorado que era el superhéroe y todos pues como ¿quién nos va a salvar? y son frases que se han quedado hasta ahorita y ahora ¿quién puede defenderlos? a hoy es muy actual ahora ¿quién podrá defendernos? yo sí dejo frases muy muy para la historia del espectáculo y de nuestra cotidianeidad ¿no? no sé qué opinas oiga ¿gau o qué? adelante no pues yo creo que Chespirito es que Chespirito y aunque no quiera Televisa aceptarlo es que le fue un gran proyecto pero estoy justamente monitoreando Venga la Alegría y tienen en la línea a Marilé confirmando la muerte del hermano de Yolanda Andrade y de ella pero dejaron claro que es su medio hermano no es su hermano entonces pues le está justamente aclarando en Venga la Alegría para la gente que sigue Yolanda Andrade pero aún así es sangre de su sangre y se le envía la mejor vibra nuestras condolencias y sobre todo lamentamos que una persona haya muerto así desconocemos y estuvo involucrado en cosas raras pero si fue así pues qué triste y si no fue así qué lamentable por una vida más justamente que se da de esta manera tan violenta tan agresiva en nuestro México que casualmente casi no pasa nada por eso pero fíjate que quiero hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con con la familia de Yolanda ni con el evento tan triste que están viviendo ahorita esa aclaración voy a aclarar que era mi medio hermano o sea porque era medio tenía un ojo una pierna no estaba completo o sea esa actitud que separa de raíz y separa de nicho y separa desde desde donde fundas tu vida que es la familia el marcar es medio hermano o sea ahí empieza una separación pues si tiene completo pues no es medio es su hermano bueno así lo veo yo no sé bueno vamos a una pausa y regresando vamos a platicar con Giuseppe en Chaclón pausa y volvemos ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno la recta final de este miércoles me emociona muchísimo tengo que confesar que el domingo me frustré muchísimo casi casi me gasté en mis pañuelos porque entré en depresión porque sacó uno de los azules y de mis favoritos y estamos hablando de Chaclón él es Giuseppe nuestro león uranés bienvenido a Fórmula Espectacular mi querido Guillermo Puebla que está Bárbara Rafa y en un momento que integra Flor Rubio bienvenido pues muchísimas gracias estimado muy contento de estar aquí con ustedes y también te lo digo también me lo dio muchísimo haber salido ese día pero pues bueno ¿no? la vida sigue y me siento también muy feliz de estar aquí de regreso aprovechar toda esta energía y todas estas cosas padres que se vienen ¿qué crees que fue lo que realmente te pasó? porque sin duda eres y me digo eres y hablo en el presidente o fuiste Martín parte importante en estos triunfos del equipo azul ¿no? después de venir de una racha donde siempre perdían cuando llegaste tú con tu buen tiro con tu buena vibra como igual el equipo azul empezó a reforzarse ¿qué crees tú que fue que realmente hizo que no fuera tu noche más bien tu tarde? pues mira yo creo que no a mí no me gusta como echarle la culpa a algo siento que son muchos factores los que ahora sí que como que toman papel ¿no? en una competencia y si puedo resumir todo todo llega o se concentra a una como a un a un poder mental ¿no? una competencia yo lo he dicho desde que soy seleccionado nacional es 90% mental tal vez tuve que que estar un poco más tranquilo pero no te lo digo y te lo juro que lo medité muchísimo entendí lo entiendo entonces simplemente pues ahora ¿qué sigue? ¿no? ahora todos a mí me dejó unos aprendizajes increíbles como dices llegué a un equipo que estaba muy disperso creo que la palabra es dispersa y a mí me encanta entrenar meditar en las mañanas entonces poco a poco creo que se fue generando una sinergia padrísima del equipo y vas a ver que esa sinergia y esa energía va a seguir ya los extraño un chorro pero pues pues de modo ya estoy acá afuera desde acá afuera les voy a echar las porras claro claro tienes toda la razón ahora ¿qué es lo que más extraña de haber dejado estos escenarios tan padrísimos y los circuitos en estos cuantos días ¿qué es lo que más has extrañado? mira la verdad competir te lo digo yo soy una persona sumamente competitiva me fascina yo parte de lo que le agradezco a la vida de haber sido deportista es que yo yo encontré una forma de meditar entro como en un estado meditativo cuando estoy cuando estoy compitiendo porque compito conmigo mismo y intento ser mejor que yo o sea todos los días entonces eso es lo que extraño el estar esa adrenalina que te da esa seguridad esa preparación que tienes que hacer para estar compitiendo para mí es tener sentido vivo hermano entonces eso es lo que más extraña oye algo que me encantó de ti y tengo que decir te lo fue tu discurso cuando salías cuando saliste del programa en relación a que el deporte a ti te ha cambiado la vida porque tú eres un ejemplo de esos niños que eran como muy tímidos y el deporte les ha dado más seguridad cuéntanos un poco porque creo que muchísimas personas se identificarían contigo con esta historia mira claro que sí yo a mí no me da pena decirlo yo fui un niño soy un niño bastante interactivo con déficit de atención y desde que soy muy pequeño tomaba pastillas para estas cosas yo las odiaba vengo de una familia de puras mujeres mi papá cuando yo tengo dos años mis papás se separan y mi papá corta relación por completo entonces yo crecí con mis tres hermanas mi mamá y mi abuela entonces una familia de cinco mujeres y yo o sea no hago pipí sentado de milagro entonces eso a mí me dio me dio una sensibilidad muy fuerte ¿sabes? entonces eso a mí me encanta y en el deporte yo encontré ese aliado ¿sí? porque si era bobeado si era muy inseguro te puedo decir que mi autoestima estaba en los suelos y en el deporte yo encontré ese coraje esas ganas ese sueño porque además algo que mucha gente no sabe es que yo en mi deporte era muy malo no era malo era malísimo o sea mis primeros cuatro años fueron puras derrotas puras derrotas o sea a mí me desmayaron me lesionaron la gente ya cuando el juego es un deporte físico es de contacto es una pelea no es un combate y cuando yo salía a combatir la gente era como a huevo me tocan contra el maleta contra el débil me tocan contra el juzgado ¿no? entonces eso claro que tú lo sientes y para mí era fuertísimo porque además salía a competir y perdía en menos de un minuto yo salía llorando pero no me rajé entonces ese es el mensaje que yo quería dar para México a mí el deporte me salvó porque yo no 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 me rendí y me di cuenta que todos somos iguales y que simplemente yo tenía que entrenar más duro porque había gente que tenía más talento que yo pero cuando yo yo empecé a entrenar y a dedicarme a eso y sabiendo que si mis rivales entrenaban tres horas ellos son mejores que yo pues yo empezaba a entrenar seis horas hasta que llegué a entrenar siete horas al día para poder ganar y para poder ser campeón porque si no no podía pero eso te lo juro que te abre a mí me abrió la cabeza me conecto conmigo me conecto con ese poder y no y saber que si podemos alcanzar unos años pero que cuestan hay que trabajar por ello claro claro que sí creo que ya está mi flor en la línea flor estás por ahí estoy embelezada escuchando a yousef porque me encanta el mensaje que estás dando y eso me hace entender por qué esta flor tiene tanto éxito porque pues los jóvenes tienen siempre historias inspiradoras que ver cada noche como la tuya yousef lo que estás diciendo es importantísimo y más en tiempos de pandemia motivar a la gente mostrarles cuál es el camino lejos lejos de lo que es rendirse así es estoy totalmente de acuerdo y que todos y entender que todos en nuestra vida tenemos problemas pero que esos problemas si nosotros los sabemos enfrentar y les ponemos un objetivo a todo eso que estamos porque a veces es sufrimiento te ayuda a crecer muchísimo y después en vez de o sea estar sufriendo o estar pasando un mal momento empiezas a gozarlo y empiezas a amar lo que haces yo me ayudo ya después cuando empecé a representar a México y a los mundiales a ganar torneos internacionales yo ya lo hacía no por ese reconocimiento que quería sino porque en verdad era lo que estaba o sea yo nada entrenar yo nada competir entonces ahí o sea se hacía un trauma que tenía porque era un trauma el ser un perdedor el ser el hiperactivo el ser el medicado que iba a competir ahora soy el mejor de México ahora voy a representar a mi país ahora y lo hacía con un amor inmenso oye y fue duro salir del hexatlón salir de esta competencia híjole la verdad yo no quería ir yo no quería ir pero como te digo la vida mira yo yo creo que yo soy muy creyente yo creo que Dios hay un plan para nosotros entonces el que yo haya salido aunque ahorita yo pues no lo haya querido tiene un tiene un mensaje para mí tiene un propósito y tal vez ahorita no lo veo pero sé que lo voy a ver entonces por algo pasan las cosas para algo estoy aquí afuera y ahora en vez de estarme o sea en vez de estar triste quiero quiero ver el porqué y empezar a cambiarte en eso oye a mí me gustaría preguntarte por último si va a ser la boda de Sudiquet que va a ser el próximo 7 de noviembre sí o sea yo sé que se van que ya Pato estaba hasta preparando cómo le quería dar el anillo y todo pues yo creo que no me va ni o sea si me invitan yo feliz de la vida voy pero yo no creo poder estar presente ¿por qué? yo feliz de la vida creo que va a ser para puros es que creo que va a ser para puras personas que estén compitiendo o sigan mi mamá yo como ya estoy muerto no sé no sé no sé qué plan tenga o sea esto no sé si van a llevar a sus papás si no amigos no sé honestamente si me invitan yo feliz de la vida voy muy bien la verdad que eres uno de mis favoritos muy bonita tu desenvolvimiento en todos los sentidos en la parte humana creo que eres un chavo que suma mucho y envidia tu puntería tu puntería es lo mejor ay no ay muchas gracias oye solamente me tenía que calmar un poco porque soy medio atrabancado al tirar no yo creo que brillaste más en esta temporada que la que tuviste anteriormente honestamente muchas gracias en verdad muchas gracias yo me sentí me sentía muy presente estando allá no quería estar en otro lado o sea lo disfrutaba no sabía competir con una marrilla en la cara pasando de hacer las estrategias para que como equipo pudiéramos ganar que pudiéramos estar pasando una experiencia padre entonces lo disfruté y creo que eso lo pude transmitir claro pues muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en todo lo que venga para tu vida muchas gracias ahora seguir hablando de esos cursos de defensa personal para las mujeres que eso es lo que ahorita me está funcionando muchísimo y ahí voy a seguir gracias te mandamos un abrazo gracias por estar con nosotros gracias y bueno con esta entrevista súper inspiradora Gabo vamos a despedir el programa mañana regresamos con todos los detalles de la boda de Ninel Conde Gabo gracias que quiero jefa chao y el jueves el viernes mañana es jueves el viernes voy a estar en la cabina para que los fans ya no se estén regañando más a mí no sabes cómo me estoy que no te regañen que no te regañen son tiempos de pandemia y hay que ajustarnos a las nuevas formas con tal de que todos estemos sanos gracias barbarita gracias 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 Rafael Gabo ingeniero nos escuchamos la próxima semana me faltó chismear de las novelas contigo bueno acumulamos información del perrito de Cintia Clipo que la tuviste en el foro gracias de Cintia Clipo ya no les conté pero mañana les cuento gracias Rafael un abrazo y vamos a corregir estos pequeños errores técnicos gracias al ingeniero Iván y a ustedes por la paciencia que tienen con estas transmisiones digitales les abrazo desde aquí Dios nos bendiga hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx gracias